Un momento, por favor. Disfrute de la película. ¿Sabe que para obtener la mejor caca en sus cintas es imprescindible que efectúe dos apuestas de su aparato de vídeo? ¿Le recomendamos que siga las instrucciones de uso de su aparato de vídeo? Ponga especial atención en la limpieza, conservación y sustitución de las cabezas lectoras. Un aparato de vídeo con los cabezales de un aparato de vídeo pueden deteriorar la calidad de imagen y sonido de un aparato de vídeo. Gracias por su atención y... Un momento, por favor. ¡No!